¿Qué es la recorrida de Santa Rita? Incorporé la recorrida de Santa Rita, pero en realidad cubrimos todo San Isidro y de lo que se trata de la recolección diferenciada, que además se hace con un material que es biodegradable, que sirve justamente para darle la oportunidad y entregarlo en mano y sin que nadie les cobre y demás. Por eso lo hacemos con nuestros agentes que están a cargo del barril y demás, que además es un modo de contacto con el vecino, aprovechan para dejarnos observaciones, inquietudes, peticiones, lo que les parezca importante que tenga que ver con el servicio o con cualquiera de las otras cosas. Así que en alguna de las visitas me sumé y aproveché para ver también y aprovecho para dialogar con los vecinos. Bueno, hoy lanzamos el primer plan piloto de recolección diferenciada en origen, en domicilio de cada vecino, en este caso en el barrio Santa Rita, en un ámbito de más de 800 viviendas aproximadamente, en donde hicimos entrega junto a más de 80 trabajadores de espacio público o casa por casa, conversando con los vecinos y entregando bolsas amarillas para que en cada una de esas bolsas puedan depositar plástico, papel, cartón, aluminio y vidrio y todos los días sábados personal municipal con un camión adquirido especialmente para esto, van a pasar a recolectar esos reciclables todos los sábados al mediodía. O sea, los vecinos los días sábados entre las 8 de la mañana y las 12 del mediodía tienen que sacar a la puerta de sus casas todos los reciclables y de esta manera empezamos a generar una cultura de separación en origen y profundizar la cultura de reciclaje acá en el barrio. La preocupación por el ambientalismo, la preocupación por el ambiente que haga elevar la calidad de vida de las personas, que preserve a la actual generación y a las generaciones futuras, es algo que está internalizado y que viene además de nuestros chicos. Así que nosotros, el municipio, lo que quiere estar es a la altura de ese requerimiento, de ese deseo, de eso que es calidad de vida.